¡Suscríbete al canal! A ver, ¿dónde estaba? Estamos siguiendo a este hombre, el encapuchado. Un hombre de rostro desconocido recorre velozmente la ciudad, evitando las fuerzas de la oscuridad que por ella deambulan. Zovec se ha percatado del enorme poder que emana de su ser, un poder distinto al de los acólitos de Satán, un poder aún más familiar. ¿Cuál es su identidad? ¿De dónde procede su energía? ¿Qué actividades realiza en la ciudad? Bueno, misterioso. Venga, vamos a continuar. Pues genial, ya ha hecho la gracia. Venga, proyección de vacío. Eso. Subamos. Mira el condenado bicho, que había un bicho ahí que había salido y sinvergüenza disparándome no sé qué historias. Mira, esto se va a disparar. Bueno, ya veo que a vosotros os gusta lo duro, ¿eh? Y los hace puñetas. Eso es. No hay más. Uy, hay un montón de ellos, pero paso. Paso absolutamente de ellos. Venga. Repitamos una operación. Seleccionamos la espada de vacío, una proyección de vacío y subimos. Ahora que no me están pestoseando, puedo avanzar tranquilamente. Oigo algo por ahí. A ver. Vale. Un pintamonas de estos. Estoy cubriendo sinvergüenza. El de la escopeta se va a ir a hacer puñetas, ¿eh? Este es que directamente le voy a morder. Por golfo. Bueno, ¿y tú qué? Venga, ataca. 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 Sinvergüenza. Te muero de mí también. Vale. Ahí hay un memorial. No, no. No hay un memorial. Es una especie de interruptor. Vale. A ver, ¿esto qué es? Ventilador. Necesita correr bien. Vale. Necesitamos la electricidad al ventilador. Corriente restaurada, ¿no? ¿Puedo salir por aquí? No. No voy a salir por la ventana. A ver si ahora funciona el ventilador. Bueno. Bueno. He dicho que no. Perfecto. Vale. Vale. vamos a darle 3 vale, tengo que repetir todo el proceso vaya hombre bueno, esto se ha quedado congelado tenemos que ser rápidos venga, subamos perfecto vale, no sé muy bien dónde he caído pero la explosión ha provocado que se haya derrumbado todo esto por aquí mira, voy a hacer una cosa vamos a ver opciones de juego fuera consejos vale ya no necesito consejos vale vale se abre esta puerta una libelía tomando unas toñas distancia vale cuidado que viene papá oso toma intento pero no se intenta hacer sin vergüenza buena, buena buena, buena nada más venga venga, a ver que viene por ahí vale perfecto perfecto me vas a ti te voy a mandar por golf bueno parece que tenemos mucho para destruir aquí el reloj tengo que gastarlo más a menudo los relojes los relojes no 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 Genial, se larga y me deja a mi con el marrón Muy bien, campeón Vamos a utilizar A ver si lo puedo No, 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 no Pacho, esto es un momento Ahora me encargo de ti, no te preocupes No sé dónde está el macho La cámara se ha ido un poco de vareta por ahí No está lista Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una! ¡Cuidado con eso! Sí, me has cogido, pero te he puesto la pila. No sé si te has dado cuenta, colega. A ver qué tengo para echarle a este golfo. Tengo dragón, pero es que no lo quiero gastar. Lo tengo. Tiremos a este. Vale, me voy a comprar vida. A ver, no me puedo acercar a él si tengo al otro moneando. Al final, tira el dragón y los mata a todos a tomar por culo. Joder. Vamos a dejarme llegar de tonterías. ¿Te parece? Tiremos a este. Tiremos a este. Tiremos. Tiremos a este. Cuidado. ¡Suscríbete! Bueno, nuestro amigo el demonio es historia. 3.000 puntos. Pues voy a aprovechar ahora y lo gasto cuando... A ver si termina de... Eso es. Vamos a ver técnicas. A ver... ¿Qué tenemos? 5.000... 1.500... Espera, lo voy a comprar para quitarla en medio, como digo yo. Eso es. A ver... ¿Qué tenemos aquí? 5.000... No, no tengo nada. 1.700, no llego. A ver la espada, el salto, ¿lo puedo comprar? Sí. Vale. A ver qué hay por aquí. Voy a mirar por si acaso. Eso me sube hacia arriba. Ahí no puedo pasar. A ver, esto no llega. Eh, ¿qué ocurre? Ah, que me quedo sin... Necesito energía. Vale. Pero voy a recargar un poco. Mientras tanto voy a echar un vistazo. A ver... Por aquí no puedo hacer nada. A ver... Aquí tampoco hay nada. Y esto es una habitación de salto de transporte, ¿no? Vale. A ver si puedo subir ahora. Ah, he salido a la biblioteca otra vez. Vale, pues es que está haciendo la biblioteca yo. No sé si la flore. ¿Qué es eso? ¿La sangre de Drácula? Anda. ¿Engeletos? Vale. Ay, que no me acordaba que los... Los golpes que... Dios es. Vale, ya me he quitado. Estáis muy pesados, ¿eh? Vamos a abrir espacio porque... Vale, a uno ya le he quitado el escudo. Eso es. Muy bien, campeón. Vale. Qué de todo. Vale, tanta tontería, ¿eh? Es que fíjate que condenados son, ¿eh? Jodidísimo los esqueletos, ¿eh? Están de pesados, tío. Mira. Está ahí de pesados que voy a tener que lanzarnos. Es que la puñetera sangre esa... Bueno, se está levantando todo el rato. Mira, ¿sabes lo que decir? Ahí sí todos hacen puñetas. De golpe, además. Son muy pesados los ejeletos. Muy, muy pesados, ¿eh? Fíjate que hay un montón de cosas para destruir. Así pillas puntos de experiencia. Mejor, ¿no? Vale. Mejor, ¿no? Bueno, vámonos. Aquí fue donde nos dimos caña con el bicharraco ese gigante. Y nuestro amigo lo ha encapuchado que ha salido escopetado, ¿eh? Nada que nos espera. Vale. No sé si por aquí... Sí, parece que por aquí. A ver, hay algo por ahí para mirar. No. ¿Dónde se abre esta puñetera puerta? Aquí. Eso es un poco de luz. Vale. ¡Vamos a mirar! ¡Oh ya! ¿Y esto? ¡Muy bien! ¡Genial! No me dejéis levantarme. Bueno, aquí ya veo que están viniendo enemigos pesados ya. Y no tengo magia, así que... Tengo que tirar un sello de estos. ¡No! ¡Qué demonio! ¿Cómo demonios me ha dado, tío? A ver... ¿Cómo ponen, eh? ¿Cómo ponen, tío? ¡Hala! ¡Cógele, hombre! ¡Fuera! ¡Es que me están disparando desde a distancia, tío! ¡Increíble, eh! ¡Fuera! 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 ¡Vale, tío! ¡Pues no tengo magia pa...! ¡Fuera! ¡Soy puñetas! Ahora voy a poner los robots gigantes esos, que son unos cabronazos, mira lo que hay aquí. Esto es magia. Tiran como policiales a distancia. Esto es lo que voy a necesitar. La maestría ahora mismo no vendría bien esto. Sí, sí, úsalo, úsalo. Vale, a ver si con los proyectiles desde lejos. Nada más que no me puedo ni acercar, eh. Vamos, coñalado. Esa se puede llenar. No me puedo ni acercar. Cuidado, voy a pegar los pepinazos. No me puedo ni acercar. No me puedo ni acercar. Ya me voy a investigar este túnel porque a lo mejor aquí hay algo. No me puedo ni acercar. Me parece que hay algún lugar donde agarrarme. Curioso. Voy a ir a esto, a ver. Vamos a rotillar un poquito. Vamos a rotillar un poquito. Lo cual tengo que activar esto. Bueno, pues ya sabíamos dónde iba esa puerta. Genial. Vamos! Vamos por acá... Vale, el Menda se fue Otra vez vosotros, no me lo puedo creer Tengo algo para lanzarles un dragón No, tengo el tiempo Mira, ¿sabes lo que te digo? Voy a pasar de ellos en el momento Voy a pasar de ellos En el otro disparo a la distancia Estoy gritando ya Es que no me deja ni levantarme, tío Ni levantarme Me dan por culo estos bichos Porque son los, si fuera uno solo Quieto Vamos a echarnos una copita Eso Venga, ahora sigo con vosotros Venga Y el otro haciendo la punta de igual No estoy puñetando ya Venga, ahí se fuera Ahora es imbécil de allí Ahí para acá Bueno, 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 bueno Bueno, he salido todo lo de eso Ahí os quedáis, mirad algo, tío Tiraos por ahí Tiraos de barreta Paso de vosotros Buena, buena, sí señor Venga Pero ahora estás tú solo, marchate Sí, sí, cúbrete Ahora Ah, se puñetas Los dos golfos esos siguen ahí, no sé si irá a darles caña. Voy a pasar de ellos, tío, porque me cargo dos y salen otros dos. Hubiera un dragón, los lanzaba y los mandaba a hacer puñetas, pero no es el caso. Metiendo un escopetazo desde la distancia al golfo, tiene nariz el macho. A ver, coge esto. Perfecto. Vale, ahora la historia está. ¿Quién me estoy parando? ¿De allí me da, tío? Tú fíjate, ¿eh? ¿De dónde me está dando, eh? Claro, y yo a ellos no. Son unos cachondos. Mira, 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 ¿ves? No puedo hacer nada, tío. A ver. Eso, échate una vida. Es que voy a ir a reventarles por golfos, ¿eh? Es que mientras sigan atacándome no puedo hacérmela, tío. Vale. No tengo reloj. Esto. No me acabáis. Les ha pillado de lo lindo. Uno de tus colegas hace puñetar. Ahora ven tú para acá. Me salen de uno, no son rivales, la verdad. Son muy fácilones, pero el problema es que les salgan de uno, porque mientras atacas a uno, el otro te dispara de lejos. A ver. A ver este imbécil. Venga, a ver qué haces. Vale. Toma. Toma. Aquí he pillado un montón de experiencia, ¿eh? Vale. Me indica que nuestro amigo se ha ido por allí. Vale. Todo despejado. Ya puedo exponer a gusto, ¿no? Menos mal, macho. A ver. Nuestro amigo se ha ido por allí. Yo tengo que subir allí. Vale. A ver si va a ser por aquí. Sí. Perfecto, venga. Vale. Ahí tengo que saltar. Eso todo claro. Allí no puedo saltar. Hay que ser por allí. Digo yo, es que si no. Allí no llego a ningún sitio, ¿no? A ver. No. Ah, vale. Por aquí. A ver. ¿Puedo subir o puedo bajar? Puedo subir, pero solo hasta ahí. Vamos a ver. Voy a investigar. Ajá. Vale, ¿ves? Si es que la investigación aquí en este juego tiene su premio. Estupendo. Estupendo. Vale. Pues tenemos que bajar. Vamos a tirarnos ahí a lo loco. ¿Dónde estará este misterioso personaje? Por aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete! Hay un poder tremendo cerca de ti. No es el acolio, es algo más. Algo que no he pensado. La hermano de la luz. Esa fuerza está afectando mis habilidades. No esperaba esto. Bueno, bueno, bueno. Un Belmont con el látigo y todo. Mira, las mismas técnicas que Gabriel tiene. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Anda! ¡Y me hace los bloqueos! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué tipo de abominación eres tú? ¡Vamos! Totalmente bien es hacer los bloqueos, ¿eh? ¿Llevo una cruz de combate? No puede ser. No puede ser. Vale, ahora estamos en igualdad de conducción. ¡Ey! ¡Cuidado que me hace el bloqueo! ¡Agua bendita! ¡Mira, mira, mira! Las mismas técnicas que con Gabriel tenía. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡La plata morderá tu carne! ¡Me ha dicho! ¡Quieto, eh! A ver qué podemos usar. ¡Ah! Vamos a echarnos esto. ¡Mastrilla! ¡Eso es! ¡Cabrón! ¡Me hace bloqueos! ¡Increíble! ¡Vale, eh! Cuidado. ¿Qué fechas es? ¡Se me deja! ¡Chupito! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Me está haciendo bloqueos! ¡Increíble! uff, como me ha quitado eso cuidado, que este no es un paparadas toma cuidado está protegido, no puedo hacerle nada vamos cuidado con esa técnica eso es este se nos pone borrico en mi misión me ha quitado 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 ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!